voy a estar tejiendo con hilo cristal voy a utilizar dos hebras y voy a tejer con gancho de 2.0 milímetros iniciamos haciendo el nudo y vamos a trabajar 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya que tenemos las 8 cadenitas vamos a cerrar para que en la primera metemos el gancho y cerramos con punto deslizado ahora vamos a trabajar 8 grupitos con 2 puntos altos y 2 cadenitas de separación levanto por aquí con 3 cadenas mismas que ya me hacen función de primer punto alto entonces tengo uno trabajo por aquí el siguiente punto alto vamos a trabajar así de dos sacadas ahí está trabajo 2 cadenitas de separación y nuevamente vuelvo a trabajar 2 puntos altos 2 cadenitas y vuelvo a trabajar 2 puntos altos 2 cadenitas y trabajo 2 puntos altos y trabajo 2 puntos altos 2 cadenitas y vuelvo a trabajar 2 puntos altos 2 cadenitas y vuelvo a trabajar 2 puntos altos así de esta manera hasta tener 8 grupitos y por aquí estoy terminando ya tengo para que los 8 grupitos 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a cerrar por aquí donde iniciaba con punto deslizado y con punto deslizado me voy a pasar aquí sobre las cadenitas de separación para iniciar a trabajar aquí la siguiente vuelta vamos a trabajar unos abaniquitos vamos a trabajar unos abaniquitos levanto con 3 cadenas y voy a trabajar por aquí dos puntos altos dos cadenitas y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar nuevamente dos puntos altos vamos a trabajar dos puntos altos dos cadenitas y aquí en el mismo espacio dos cadenitas y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar dos puntos altos dos puntos altos dos cadenitas y aquí en el mismo espacio trabajo dos puntos altos y hermosas pues así de esta manera vamos a continuar trabajando toda la vuelta así trabajando el abaniquito en cada uno de los espacios altos dos puntos de cadenitas estoy terminando la vuelta voy a cerrar por aquí donde la iniciaba con punto deslizado y vamos a iniciar la siguiente vuelta vamos a trabajar aquí sobre la cadenita del abanico vamos a trabajar otro abanico pero ahora con tres puntos altos levanto con tres cadenas y trabajo tres puntos altos dos cadenas de separación y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar tres puntos altos a que nos quede así trabajo una cadenita de separación y me voy a pasar por acá el siguiente abanico para que sobre la cadenita vuelvo a trabajar de la misma manera tres puntos altos dos cadenitas de separación y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar tres puntos altos dos cadenitas y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar tres puntos altos y pues este es el patrón a seguir en esta vuelta así vamos a continuar hasta terminar y por acá terminé ya la vuelta vamos a iniciar con la siguiente nos vamos a pasar con punto deslizado para iniciar a trabajar aquí sobre la cadenita del abanico y aquí vamos a trabajar 9 puntos altos levanto con 3 cadenitas y trabajo 9 puntos altos aquí en el mismo espacio son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por aquí tengo ya 9 puntos altos me paso por aquí donde tengo la cadenita de separación aquí donde hace separación de un abaniquito y otro meto mi gancho y trabajo medio punto doy lazada, me paso por acá donde sigue el abanico para que sobre la cadenita y vuelvo a trabajar nuevamente 9 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por aquí tengo ya 9 puntos altos me paso por aquí donde tengo la cadenita de separación meto mi gancho y trabajo medio punto doy lazada, me paso por acá el siguiente abanico aquí sobre las cadenitas pues vuelvo a trabajar nuevamente mis 9 puntos altos todo esto Por aquí están, me paso por aquí donde la cadenita de separación Me tomiga en su trabajo medio punto Doy lazada, me paso por acá al siguiente abanico Y nuevamente vuelvo a trabajar los 9 puntos altos Y hermosas, pues así vamos a trabajar hasta terminar toda la vuelta Y por aquí estoy terminando la vuelta Voy a cerrar por aquí donde iniciaba Pero antes pues voy a trabajar el medio punto aquí En la cadenita de separación Y de esta manera vamos a cerrar Por aquí cuento 1, 2, en la cadenita número 3 Cierro con punto deslizado Y por aquí pues nos vamos a pasar aquí sobre el abanico Con punto deslizado nos vamos a pasar 4 puntos altos Para iniciar a trabajar la vuelta aquí sobre el punto alto número 5 Y aquí vamos a iniciar la vuelta trabajando un medio punto Meto mi gancho y trabajo medio punto Vamos a trabajar 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cadenas y por aquí pues vamos a trabajar un punto alto doble Para esto damos 1, 2 lazadas Y aquí donde tenemos el medio punto Aquí donde ya se separan de un abanico y otro Metemos el gancho y vamos a trabajar punto alto doble Así rematando de 2 en 2 A que nos quede así Trabajo por aquí nuevamente 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sigue por aquí el abanico Cuento 1, 2, 3, 4 En el punto alto número 5 Meto el gancho y trabajo medio punto Nuevamente 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6 Tengo que trabajar por aquí mi punto alto doble Doy una, 2 lazadas Y trabajo por aquí sobre mi medio punto Mi punto alto doble Rematando así de 2 en 2 Nuevamente 6 cadenas Me paso por aquí donde el abanico Cuento 1, 2, 3, 4 Y en mi punto alto número 5 Meto mi gancho y trabajo medio punto Nuevamente 6 cadenas Toca trabajar por acá mi punto alto doble Doy una, 2 lazadas Y aquí donde tengo el medio punto Meto mi gancho y trabajo mi punto alto doble Así rematando de 2 en 2 Y hermosas Pues así de esta manera Vamos a continuar trabajando toda la vuelta Y por acá estoy terminando la vuelta Voy a cerrar por aquí donde la iniciaba Aquí donde trabajaba el medio punto Cierro trabajando punto deslizado Y aquí pues vamos a iniciar la siguiente vuelta Levanto por aquí con 3 cadenas Y aquí en el mismo espacio Aquí donde he cerrado trabajo punto alto A que nos queden así 2 puntos altos Trabajo ahora 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doy lazadas Y voy a trabajar por aquí sobre mi punto alto doble Igual 2 puntos altos por aquí en el mismo espacio Nuevamente 6 cadenas Doy lazadas Me paso por aquí donde tengo trabajado aquí en el abanico Donde tengo trabajado el medio punto Entro aquí y trabajo aquí en el mismo espacio Igual 2 puntos altos A que nos vaya quedando así 6 cadenas 6 cadenas Doy lazada y por aquí sobre mi punto alto Trabajo aquí en el mismo espacio 2 puntos altos Y hermosas pues este es el patrón a seguir Así vamos a continuar trabajando toda la vuelta Y por acá estoy terminando la vuelta Cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado Y vamos a iniciar la siguiente vuelta Por aquí en estos grupitos Nos deben estar quedando Vamos a aumentar 2 puntos altos Nos deben estar quedando los grupitos con 4 Trabajo por aquí 3 cadenas Que ya me hacen función de primer punto alto Entonces es 1 Aquí en este espacio trabajo 2 puntos altos Por aquí en el mismo espacio Trabajo otro aquí sobre mi punto alto Y de esta manera pues ya tengo 4 puntos altos Trabajo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas Y me voy a pasar por acá el siguiente grupito Para trabajar de la misma manera Aquí sobre mi primer punto alto Trabajo punto alto Por aquí donde en la mitad Aquí de 1 y 8 Trabajo 2 por aquí en el mismo espacio Y trabajo mi punto alto número 4 Aquí sobre el punto alto Y ahí está Trabajo 5 cadenas de separación Y pues me paso aquí al siguiente grupito Para trabajar igual mis 4 puntos altos 5 cadenas de separación 5 cadenas de separación Y me paso por acá el siguiente grupito Y pues vuelvo a trabajar los 4 puntos altos Y pues este es el patrón a seguir en esta vuelta Así vamos a continuar hasta terminarla Así trabajando en cada uno de los grupitos Los 4 puntos altos Estoy terminando la vuelta Cierro por aquí donde la iniciaba Con punto deslizado Y vamos a continuar ya con la siguiente vuelta Vamos a trabajar en cada uno de los grupitos Vamos a seguir aumentando Nos deben estar quedando 6 puntos altos Entonces levanto por aquí con 3 cadenas Me paso por aquí al siguiente espacio Trabajo punto alto Y vamos contando Son 2 3 4 5 Y 6 Trabajo 4 cadenas 1, 2, 3, 4 Yo me paso por acá al siguiente grupito Y pues voy a trabajar de la misma manera Mis 6 puntos altos 1 2 3 4 5 5 Y 6 Trabajo 4 cadenas Me paso por acá al siguiente grupito Y pues nuevamente trabajo los 6 puntos altos 1 2 3 4 4 5 Y 6 4 cadenas Me paso por acá al siguiente grupito Y pues vuelvo a hacer lo mismo Trabajo los 6 puntos altos Entonces hermosas Pues este es el patrón a seguir En esta vuelta Estoy terminando por aquí la vuelta Cierro aquí donde la iniciaba Con punto deslizado Y vamos a continuar aumentando De la misma manera En la vuelta anterior Trabajamos 6 puntos altos Ahora vamos a trabajar En cada uno de los grupitos 8 puntos altos Levanto por aquí con 3 cadenas Cuento 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Ahí están 8 puntos altos Trabajo 2 cadenitas de separación Y me paso por aquí al siguiente grupito Y pues nuevamente vuelvo a trabajar En mis 8 puntos altos 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 Y 8 2 cadenitas de separación Me paso por acá al siguiente grupito Y pues vuelvo a trabajar Y pues vuelvo a trabajar Los 8 puntos altos Entonces hermosas Pues este es el patrón a seguir En esta vuelta Así hasta terminarla Estoy terminando la vuelta Cierro por aquí donde la iniciaba Con punto deslizado Y vamos a continuar con la siguiente vuelta Esta va a ser de puras casitas Levanto por aquí con 1 2 3 4 5 6 cadenitas Y me voy a pasar Me voy a pasar 4 puntos altos Y por aquí en el siguiente espacio Trabajo un punto alto Nuevamente Trabajo 3 cadenitas de separación Me paso mis puntos altos Estos 1 2 3 Y por aquí en el último punto Trabajo punto alto Nuevamente 3 cadenitas Me paso por acá Al siguiente grupito Y por aquí sobre el primer punto alto Trabajo un punto alto 3 cadenitas Me paso 1 2 3 Me paso 4 puntos altos Y por aquí en el siguiente espacio Trabajo punto alto 3 cadenas Trabajo punto alto Por aquí en mi último punto del grupito 3 cadenitas 3 cadenitas Trabajo punto alto Por aquí en el siguiente grupito Por aquí sobre el primer punto alto Y por aquí en el siguiente punto alto Y por aquí en el siguiente punto alto Trabajo punto alto 4 4 4 4 cadenitas de separación Y trabajo mi punto alto Aquí sobre el punto alto Y hermosas Pues así de esta manera Vamos a continuar trabajando Toda la vuelta Y por aquí en el siguiente grupito Estoy terminando la vuelta Voy a cerrar por aquí donde la iniciaba Cuento 1, 2 Y en la cadenita número 3 Cierro con punto deslizado Y aquí donde hemos cerrado Vamos a iniciar trabajando Un abanico Levanto con 3 cadenas Y aquí en el mismo espacio Trabajo 2 puntos altos 2 cadenas Y aquí en el mismo espacio Aquí vuelvo a entrar Y trabajo 2 puntos altos A que nos quede así Trabajo una cadenita de separación Y me paso por acá A la siguiente casita Aquí Y trabajo igual 2 puntos altos 2 cadenas Y aquí en el mismo espacio Pues vuelvo a trabajar 2 puntos altos Una cadenita de separación Me paso por acá Para trabajar aquí sobre mi Mi punto alto este Paso este Y en este Trabajo mi abanico Por aquí sobre el punto alto 2 puntos altos 2 cadenas Y aquí en el mismo espacio Vuelvo a trabajar 2 puntos altos Una cadenita Me paso este Me paso este espacio Me paso este espacio de cadenitas Y por acá en la siguiente casita Aquí Trabajo otro abanico 2 puntos altos 2 cadenitas Y aquí en el mismo espacio Pues vuelvo a trabajar 2 puntos altos Trabajo una cadena de separación Me paso este punto alto Me paso este punto alto Y por aquí en el siguiente Trabajo mi abanico Aquí en el mismo espacio Sobre el punto alto este 2 puntos altos 2 cadenitas 2 cadenas Y aquí en el mismo espacio Vuelvo a trabajar 2 puntos altos Una cadena de separación Me paso esta casita Y acá en la siguiente Meto mi gancho Y pues voy a trabajar Otro abanico 2 puntos altos 2 cadenas Y aquí en el mismo espacio Pues vuelvo a trabajar 2 puntos altos Entonces hermosas Pues este es el patrón A seguir en esta vuelta Así hasta terminar Y por acá estoy terminando La vuelta Cierro por aquí Donde la iniciaba Con punto deslizado Y vamos a iniciar La siguiente vuelta Por aquí sobre la cadenita De separación del abanico Me paso con punto deslizado Ahí sobre la cadenita Y vamos a trabajar aquí Otro abanico Levanto con 3 cadenas Trabajo 2 puntos altos 3 cadenitas Y aquí en el mismo espacio Pues vuelvo a trabajar 2 puntos altos Una cadena de separación Me paso por acá El siguiente abanico Trabajo 2 puntos altos 3 cadenitas Y aquí en el mismo espacio Pues vuelvo a trabajar 2 puntos altos Una cadena de separación Me paso por acá El siguiente abanico Trabajo igual Otro abanico 2 puntos altos 3 cadenas Y aquí en el mismo espacio Y aquí en el mismo espacio Vuelvo a trabajar 2 puntos altos Una cadenita de separación Me paso por acá El siguiente abanico Trabajo otro abanico 2 puntos altos 3 cadenas Y aquí en el mismo espacio Vuelvo a trabajar 3 puntos altos Y así de esta manera Vamos a trabajar Toda la vuelta Estoy terminando la vuelta Cierro por aquí Donde la iniciaba Con punto deslizado Y vamos a iniciar Ya la siguiente vuelta Esta ya es la última Vamos a pasarnos Con punto deslizado Para trabajar aquí Sobre la cadenita Del abanico Y aquí sobre la cadenita Vamos a levantar Con 3 cadenas Vamos a trabajar 10 puntos altos Aquí sobre la cadenita Cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Por aquí tengo ya 10 puntos altos Voy a trabajar Medio punto Aquí sobre la cadenita Esta de separación De una abanico Y otro Entonces Meto mi gancho Y trabajo Medio punto Doy lazada Me paso por acá En el siguiente abanico Y pues nuevamente Vuelvo a trabajar 10 puntos altos 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Y 10 Me paso por aquí Y sobre la cadenita Y sobre la cadenita Meto mi gancho Y trabajo Medio punto Doy lazada Me paso por acá Al siguiente abanico Y pues vuelvo a trabajar Igual Los 10 puntos altos Y sobre la cadenita Ob Big Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Y biose Ok Te vale la cadenita de separación, meto mi gancho y trabajo medio punto. Y hermosas, pues este es el patrón a seguir en esta vuelta. Así la vamos a terminar. Estoy terminando la vuelta, trabajo mi medio punto por aquí sobre la cadenita de separación. Y voy a cerrar por aquí sobre la cadenita número 3. Cuento una, dos, en la cadenita número 3, meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Trabajamos una cadenita y pues vamos a cortar. Y por aquí está, vean qué chulísima que ha quedado. Y como pudieron ver, súper fácil. Son 12 vueltas, la trabajamos muy rápido. Entonces, hermosas, pues por aquí se las dejo. Ojalá les guste, ojalá la tejen. Cuídense muchísimo. Gracias por el apoyo. Bendiciones.